Los nativos digitales están cada vez más calificados en los avances tecnológicos. Hay niños que crean web, aplicativos móviles y una serie de herramientas útiles para el mundo actual. De eso saben muy bien en Crack the Code, una academia que enseña cursos de programación entretenidos para toda edad. Nosotros queremos desarrollar en los niños las habilidades de pensamiento computacional, lógico, resolución de problemas. Todas esas son las bases de la programación. Con la programación luego crean diferentes proyectos tecnológicos como mundos de realidad virtual, videojuegos, páginas web, aplicativos móviles, que son destrezas y habilidades que les van a abrir las puertas en el futuro cuando entren al mercado laboral. El desarrollo de aprendizaje en los niños es notorio. Nosotros tenemos niños que ya desde los 9 o 10 años están creando páginas web. Tenemos un niño, Javier de hecho, y Florencia y Sofía que han estado con nosotros desde el inicio. Tienen, empezaron con 9 años, ya están creando aplicativos móviles, páginas web, tenemos alumnos ya más adolescentes que están haciendo softwares. Uno hizo en Python un aplicativo de música, otro hizo de finanzas. Entonces, los resultados son tangibles, son 100% visibles. Con, de hecho, 6 meses de clase ya se empieza a ver todo esto. Y por eso es que la retención de nuestros alumnos es bastante alta, porque los padres están satisfechos. Los niños aprenden y se divierten. Para María Vélez, fundadora de esta academia, ver sus sueños realizados en los proyectos de sus estudiantes es sentir una gratitud absoluta, porque ve en ellos y en su iniciativa más de lo que esperó. A las emprendedoras les diría que no tengan miedo, que da pánico el comienzo, pero que si están enamoradas de una idea, solo hay, solo salen cosas positivas de emprender. Miles de aprendizajes, miles de pánicos, pero todas las consecuencias van a ser positivas, sea lo que sea que pase.